Nos vamos a la ciudad de Miami Beach donde le han declarado la guerra al plástico. Laura Molina nos dice lo que pretenden las autoridades de la playa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Félix Yelenis. La Comisión de Miami Beach continúa con la misión de eliminar el plástico de sus playas. La Comisión de Miami Beach votó de forma unánime a favor de una nueva medida para reducir el uso de plásticos en los establecimientos en la playa. Hoy pasamos una nueva ley que todas las compañías que tienen negocio en Miami Beach, que sirven trago, que dan las sillas, todos tienen un año para parar de usar estos plásticos, de usar una sola vez. A través de un comunicado de prensa, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo el plástico de un solo uso no se recicla fácilmente ni es biodegradable. De hecho, tarda de cientos a miles de años en degradarse en el medio ambiente. Yo creo que es buena la idea ya de parar el plástico y digamos que cambiar como la cultura de utilizar cosas de un solo uso. Expertos en negocios dicen que la medida que sin duda alguna tendrá impactos económicos en los establecimientos del área será por el bien de todos. La ciudad de Miami Beach ya prohibió el uso de pitillos de plástico en la ciudad y ese fue el primer paso en su misión para eliminar otros envases en ese material. Esta nueva ley entrará en vigor a partir del mes de octubre del próximo año. Les informó Laura Molina, América Noticias.